Ya que hayamos terminado de tejer la parte de abajo, ahora vamos a hacer lo mismo en la parte de arriba. Digamos que si tejí los 5 centímetros, arriba también tengo que tejer aproximadamente lo mismo. Vamos a trabajar con una línea a la mitad y la vamos a colocar de la siguiente manera. Se va a trabajar en petatillo de igual forma. Una comienza abajo y la otra comienza arriba. Y así vamos a continuar tejiendo. Gracias. Gracias. Así les va a ir quedando de esta manera y se pueden apoyar poniendo un clavito para que a la hora de ir tejiendo y jalando esa línea que está ahí no jalen demasiado y la junten con la otra. Gracias. Gracias. Aquí ya llegamos a donde iniciamos y vamos a continuar tejiendo conforme a la última línea que tejimos. Gracias. Vamos a ir bajando y ajustando nuestra línea para que no nos vaya a quedar una línea muy floja. Vamos a ir juntando y apretando. En esta parte vamos a tejer los mismos centímetros que tejimos en la parte de abajo. Gracias. 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 Gracias.